Y bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Yo soy Mauricio Valenzuela y estaré con ustedes hoy durante una hora de muchísima información. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Foco Panamá, arroba Claramente Panamá. Los recomiendo que entren a la cuenta de Foco, ya había bastante contenido, va a seguir saliendo contenido más adelante. Lamentablemente, hoy voy a estar yo solo con ustedes, ya que lamentablemente por un tema personal, Daniel no va a poder acompañarnos, pero mañana va a estar de vuelta lleno de energía. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al exfiscal de drogas, José Abel Mengor, que nos va a estar comentando sobre lo raro y peligroso que han sido los últimos días en Panamá. Sucedente estaba leyendo, viendo el feed de Foco, por ejemplo, vi que en un solo día, en dos días, todos los titulares eran descuartizados, drogas, bebé tirado, puras vainas bien brutales, y dan una sensación preocupante de que Panamá está yendo en un camino que ya han pasado otros países de Centroamérica, México, y países a los que no quisiéramos imitar. Entonces, vamos a estar conversando sobre eso, el rumbo que tiene Panamá, a qué se pueden deber este aumento en este tipo de delitos, constantes de comisos de droga, a la par de la captura de uno de los principales narcos panameños en Dubái. Entonces, vamos a tener a José Abel Almengor. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco sobre el acontecer nacional, las noticias. Hoy ha sido apenas el lunes 5 de diciembre, recordemos que diciembre ya se pone como medio lentón, pero bueno, hoy han habido su par de noticias. Recuerden que nos pueden escribir al 6949-454 con sus mensajes de WhatsApp, pueden comentar los racionales de noticias, denuncias, o cualquier tipo de comentario sobre lo que escuchan y o enviaron denuncias para foco. 6949-454 es nuestro WhatsApp. A ver, hoy el día, si me voy a Twitter, los trending topics son Croacia, Richarlison, Vini, Japón, Corea, puro fútbol, así que no vale la pena ni siquiera enfocarnos en eso, porque yo, Mauricio Valenzuela, a mí nada más me gusta ver los últimos 5 minutos de los partidos de fútbol, y bueno, hoy porque hubo penal, y eso siempre es súper emocionante, pero aparte de eso, no tengo idea quién es quién, yo me quedé en Zidane y Ronaldo, con eso lo digo todo. Pero bueno, parece que hubo, tengo entendido, y puede que me equivoque, que el partido de Brasil estuvo buenísimo, sé que goleó por un pocotón, y sí me tocó ver a Japón los penales, como que los agarró la ñañara en el momento de penal, y bueno, se los llevó can, dan, gala. A ver, aparte de eso en redes sociales, de lo principalmente, se está hablando desde un video que circuló, en el que una muchacha, que se hace llamar Ana Laura Virsi, arroba Laura Virsi, quien es sobrina de Ricardo Martinelli, está echando a una persona, expulsándola, ella es, junto a su hermano, son propietarios de Supercarnes, un supermercado que creo que ha cogido bastante ajo últimamente. Bueno, es un video bastante corto, pero lo que se entiende es que están echando a una persona por tener un suéter del supermercado extra, haciendo la competencia, y lo están echando, y de manera muy prepotente, se ve en este video a la muchacha diciendo, yo soy Ana Laura, yo soy la dueña de esto, y como tengo el derecho que tú no entres, es una mena así, diciéndolo, como que te vas, y no hay nada, y llega un suburbí y se lo lleva, la saca la persona. Aparentemente, es porque ella menciona como que tiene un suéter puesto, ha creado algo de conmoción al tema, incluso se están, se está circulando bastante información sobre la ley 16, que habla sobre el derecho de admisión en los establecimientos públicos, y que dicta medidas para evitar la discriminación, ¿no? Porque, a ver, si podemos ver, sin tener mayor información, digo, eso Virsi tiene su fama de ser bien prepotente, recordemos que Pipo Virsi, el patriarca de esos, uno de los principales maleantes de este país, ex vicepresidente, pasó sus últimos años en medio de procesos legales, preso, etcétera, etcétera, y es conocida a esa gente bien déspota, ¿no? Pero bueno, haciendo referencia a la ley número 16, dice, el derecho de admisión puede ser utilizado en los siguientes casos, cuando la persona sea menor de edad en las discotecas y establecimientos dedicados a la venta de licor, cuando la persona se encuentra en estado de embriaguejo intoxicada por drogas o fármacos, cuando la persona porte arma de fuego destinado al ataque y la defensa y puede alterar el orden y la seguridad dentro del establecimiento, cuando la persona pretende introducir drogas o cuando la persona que pretende ingresar se presente con vestimenta no acorde con el código de vestimenta, yo no sé si será que los supercárrenes tienen un código de vestimenta que dice que no puede entrar con ropa a la competencia, y esto cita el artículo 7 que dice que cualquier persona que impida la entrada en establecimientos a personas no comprometidas en el artículo anterior cometerá acto de discriminación. La infracción a las disposiciones de esta ley será penada con multa de 250 balboas a mil balboas. Así que no, mucha gente piensa que ah, pero si ella es dueña del local ella puede decir quién entra y quién sale. No, porque es un establecimiento público. Al momento que tú sacas los permisos para atender al público, tú te tienes que someter a ciertas normas. Entonces no están a lo loco de que tú sabes que yo soy dueña del local y digo quién entra y quién sale. No, y mucho menos porque prestas un servicio público que es el abastecimiento de alimentos. Así que a mí me encantan cuando estos casos así de estos yeyecitos y esto de que maleantitos con plata y todas estas familias salen a la luz pública y los exponen. Porque de alguna forma de alguna forma justamente presionan para que se actúe. Y al final, ahí dice que es una es una multa de 250 mil dólares que para un Virgi es nada. Pregúntale a PeopleVirgi cuánta plata se roba antes de morirse. Pero bueno, queda en evidencia y sirve de referencia justamente para que entiendan que por más de que usted tenga un local, las únicas razones por las que usted puede sacar a alguien están estipuladas en la ley 16. Y no es porque me miraste feo, tienes un suéter de la competencia. No, no lo puedes sacar así. Son razones muy puntuales. Así que ojalá que la Defensoría del Pueblo, que es la que publicó esta normativa tome medidas al respecto. Porque de verdad ya basta de esa actitud. Ya basta de esa actitud. Tan despota, ¿no? En otras noticias, en otras noticias, un ex policía es condenado a 50 años por femicidio en La Chorrera. Femicidio y tentativa de femicidio. Ya que estoy hablando de un ex agente de la policía que mató a su pareja el 7 de febrero del 2021 con arma blanca y atacó también a la madre, o sea, a su ex suegra. Son 50 años de prisión. Bastante ejemplar la pena, la condena. Pero un dato interesante que el agresor, al momento de cometer el delito del femicidio, estaba siendo asistido por psicólogos de la Policía Nacional ya que había amenazado de muerte a un sargento primero. Bueno, el tema de la salud mental es importante y qué triste que no hayan medidas eficientes para justamente proteger a las familias de personas que están obviamente con problemas mentales. Una persona con la que ya tenía el antecedente y había intentado matar a un policía. creo que debió ser remitido a instituciones especializadas y no y no a y no permitirle seguir en la sociedad hasta no estar debidamente capacitado, si se podría decir de alguna forma. Qué triste, pero a la vez 50 años de prisión digo, al final nada puede volver la vida a las personas, pero creo un buen precedente estas penas así de altas porque le van a entender y sepan que los crímenes no quedan a lo loco, no, porque obviamente vemos malientes todos los días haciendo mil cosas que que y le dan su casa por cárcel, sus tres años, sus cuatro años, entonces la gente piensa si Martinelli hizo tal y el otro hizo tal y el otro hizo tal y están como si nadie puede hacer lo que sea, pero bueno, queda de referencia, esta persona mató a su pareja, intentó matar a su suegra y fue condenada a 50 años de prisión. Realmente que quede que quede impregnado en la psiquis que este tipo de delitos van a ser castigados de manera muy severa. Entre otras noticias hoy sacamos estamos sacando en las glosas hoy de poco un tema bastante interesante. Yo no sé ustedes, pero yo el fin de semana desde el viernes se está conmemorando el día de las personas con discapacidad, entonces ha habido otro tipo de actos, carreras, jornadas de concientización, si el fin de semana me desayuno una foto, pero que es desagradable, porque sale Crispiano a Adame, ¿no? El presidente de la asamblea tirando un mensaje así clásico de estos mensajes todos prefabricados de las personas de que las personas con discapacidad, alguna 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 paja de esas que mandan a su community manager a hacerlo. Entonces, Chuzo, en la foto es decir que crispian en una silla de ruedas con dos personas nada mejor que ese tipo podía hacer que tomarse una foto en silla de ruedas. Qué mal gusto, ¿no? El presidente de la asamblea en vez de pensar en legislar a favor de personas con discapacidad en temas de inclusión, en temas de infraestructura, tú no puedes andar con un coche de bebé caminando, tú no puedes caminar más de dos cuadras en esta ciudad imagínate una silla de ruedas, pero el tipo de que quedas ganando gracia en silla de ruedas ahí haciendo hermano, número uno, usted no tiene ninguna discapacidad si no tiene que estar bueno, ninguna discapacidad física porque mental debe tener varias. Entonces, es de muy mal gusto que estés sentándote en la silla así como, no sé, ganar gracia para la foto porque la gente que está en esa silla quisiera ampararse, ¿me entiendes? No es algo como que para mí amerita ningún tipo de gracia. Y número dos, desde tu posición como presidente de la asamblea, ¿tienes la capacidad de realmente incidir, si hay alguien que puede hacer algo por las personas con discapacidad eres tú, eres y que más, tú puedes promover leyes, tú tienes poder que tú puedas hacer cosas pero no lo haces. O sea, de muy, muy, muy mal gusto hoy lo sacamos en Glosa, también vimos el tema de Ricardo Martinelli que anda por ahí se que anda ahí de anda así cual puberto con periquitas nuevas de bar en bar ahí saltando como que nada está pasando como si sus hijos no estuvieran presos como si él no tuviera la mitad de su familia en galletas en problemas a todo su gabinete preso él mismo no estuviera en medio de varios procesos de corrupción y especulado, etcétera el tipo anda cual puberto por ahí feliz de la vida y también una sobre obviamente los hijos de Ricardo Martinelli que ¿cómo se llama? la voy a leer textualmente Rica y su hermano salen de la cárcel en enero y todavía no se sabe si Panamá pide su extradición para enfrentar los casos de New Business Blue Apple Odebrecht y otros luego se les olvida y terminan en Italia sin tratado de extradición así que más que nada es un llamado a atención para que la gente esté pendiente y las autoridades recordemos que en el momento en que estos ciudadanos salen de la prisión en la que en la que estuvieron detenidos luego de ser condenados y que ellos aceptaran haber lavado dinero para su padre ellos tienen varios casos en Panamá y van a ser extraditores a Panamá y espero que Panamá haya hecho todos los procesos legales requeridos para que estas personas estos dos hijos de Ricardo Martinelli rindan cuentas de la justicia panameña pero bueno son las 6 y 17 pm recuerden que nos pueden mandar sus comentarios al whatsapp al 6949 4054 6949 4054 y vamonos a un cambio y en unos minutitos regresamos con más de sal y pimienta un programa para la gente enfocada y bienvenidos a sal y pimienta estamos de vuelta a un programa lleno de emoción que me toque estar hoy solo Daniel Lopera lamentablemente está con unos temitas familiares toda la fuerza para las familias y bueno voy a estar hoy comentando un poco sobre las noticias del día y en el próximo bloque tenemos un invitado de lujo tenemos a Saber Almendor fiscal droga con el que vamos a estar conversando sobre como Panamá recientemente se siente como Sinaloa ¿no? poco pero bueno tenemos descuartizados tenemos miles y miles de kilos de droga tenemos narcos en Dubai tenemos y tenemos así que vamos a conversar un poco sobre él que tal vez nos puede dar un poco de luces de hacia dónde vamos que yo creo que es lo que lo que me da un poco más de miedo sentir que vamos en una dirección bastante turbia así que bueno en otras noticias de aquí locales la señora Etelvina de Bonagas acepta el reto así lo tituló ella Etelvina acepta el reto ya que según ella es que la comunidad educativa de Chiriquí le puso el reto de que aspirara nuevamente a la rectoría de la UNACHI es como que como que le está haciendo el favor al país a la provincia de Chiriquí y aspirando a la UNACHI nuevamente como rectora en un acto seguramente pagado por todos nosotros Etelvina junto al elabón perdido del ser humano Miguel Fanovich el tipo que no puede articular tres palabras juntas anunció que aspirará a la reelección en la UNACHI recordemos que Etelvina cuenta con el beneplácito de diputados de la talla Rolpineda Miguel Fanovich los que se han los que han hecho y logrado de que ella permanezca justamente en la UNACHI y pueda reelegirse indefinidamente a cambio de nombramientos y muchos botines políticos más cual Tutankamo o Gustavo García Paredes hasta que se muera pues hasta que le dé la gana sangrar seguir sangrando a su a a a esa institución que debería ser una cuna del conocimiento pero es una cuna de ratas la UNACHI así que bueno señores de Chiriquí si ustedes mismos no se preocupan si ustedes mismos estudiantes de la UNACHI eh no se preocupan por sanar su institución nadie más lo va a hacer así que estudiantes chiricanos sigan saltando en conciertos pagados por Etelvina profesores chiricanos sigan gozando los banquetes que les paga Etelvina y después no se quejen porque desde acá de Panamá solo nos los podemos ver cómo se hunden y cómo siguen saliendo mal en pruebas educativas internacionales y cómo siguen siendo en las merreres de la educación regional señores de la UNACHI así que bueno estén ustedes yo he tomado la postura de que si la misma gente no se quiere salvar porque tiene uno que andar agarrando guerras ajenas y tratando de de que la gente entienda yo creo que es bastante fácil darse cuenta de todo el daño que le hace esa ciudad en la educación pero ahí tú ves a los estudiantes ahí tú ves a los chiricanos saltando y gozando y aplaudiéndola el 10 de noviembre la gente la aplaudía man cómo es posible eso es tan desagradable si yo fuera chiricano que yo me libre me daría vergüenza me daría literalmente vergüenza es como que mi provincia sea recordada por eso pues que que la primera casa de estudio en la provincia sea sea eso es muy 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 triste recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al 6949 4054 de whatsapp para ser partícipes justamente de esta conversación en otras noticias interesantes hoy la la embajadora de estados unidos maricarmen aponte estuvo en darien en el centro de recepción de migrantes de bajo chiquito y en en recorrido por varios lugares de darien que están albergando migrantes ¿no? estuvo junto a la canciller y miembros del senafront al igual que la directora del servicio nacional de migración ¿no? qué bien se ve con una embajadora bastante activa lo que lo que siempre se me ha hecho muy curioso es que yo he ido muchas veces a darien a todos los centros de visita de refugiados etcétera y cuando veo la foto cada vez que va un funcionario de estados unidos muestran muestran como se llama muestran el albergue etcétera y las camas tienen los forros de plástico tienen todo impecable pero esas camas nunca les quitan el forro de plástico porque parece como que las tuvieran guardadas cuando viene alguien y las pone y entonces toma la foto porque una cama que está siendo usada no está así entonces bueno quiero pensar que que son puras camas nuevas que llegan siempre cuando hay un funcionario visitando y para la foto pero pareciera que son estos centros como que como que nunca ven muy grandes pero bueno aplausos para la embajadora que está empapándose de ir a darien no es fácil y es estresante aparte esas historias que no escucha ahí son bastante como diría bastante desgastantes en otras noticias bastante interesantes sacamos y voy a leer el titular Radix recoge firmas en iglesia el candidato a diputado por el movimiento fundamentalista religioso Radix José Luis Delgado fue denunciado ante la fiscalía electoral alarse captado recogiendo firmas en un centro de adoración religiosa el reglamento del tribunal electoral es claro sobre la prohibición de recoger firmas en lugares de culto religioso y voy a leer el reglamento dice el servicio de inscripción será suspendido cuando en la numeral 3 se compruebe que se está utilizando el app en lugares tales como y el número B dice claro centros de culto religioso este José Luis Delgado junto a Jean Marcel Chery y otro grupo de cristofascistas están aspirando a puestos de puestos de elección popular atacando minorías atacando personas de la diversidad sexual escudándose en una falsa bandera pro familia cuando lo que en realidad son fundamentalistas religiosos aquí lo vemos las mismas prácticas de todos aprovechándose de la religión aprovechándose de la fe de las personas para engatusarlos lo vimos en país en su momento y les costó la candidatura en las elecciones pasadas los hemos visto y lo que me molesta ¿sabes qué? es que es súper claro el reglamento es literalmente más claro imposible sobre esto incluso la app que usan para recolectar firma tiene GPS entonces es muy fácil saber dónde se recolectaron las firmas las fotos está el tipo con celular enfrente de personas adentro de la iglesia donde todos los letros de la iglesia dicen que sale adoración todo y bueno veamos en qué si de verdad tenemos fiscal y electoral de verdad tenemos tribunal electoral que haga medianamente su trabajo cosa que sinceramente no lo creo porque el tribunal electoral cada día está peor literalmente pero bueno ya sabemos este grupo de fundamentalistas religiosos Torquema y su combo hacen exactamente lo mismo que están haciendo todos los demás así que nada nuevo realmente antes de irnos al cambio recordemos que ahora después de este cambio vamos a estar con el ex fiscal de Rojo se habla mejor pero antes de irnos al cambio quiero comentar una noticia que en unos minutos va a salir un video en foco Panamá literalmente vive del turismo eso a la par del canal es la única industria que literalmente es súper constante es súper constante literalmente nos debemos a eso Panamá tiene un potencial turístico que no se está aprovechando pero bueno eso es de historia pero va lo poco que estamos aprovechando cuidémoslo Panamá quiere volverse un hub de crucero tenemos puertos de crucero que están ahí hay tres con dos pero bueno hay uno que está en construcción que todavía no ha terminado pero la semana pasada una de las principales una de las principales asociaciones de cruceros en Estados Unidos envió un comunicado preocupado al gobierno al gobierno de Panamá porque ahora les quieren cobrar una especie de impuesto a sus tripulantes un impuesto de cinco dólares cada vez que un tripulante se baje del bote del crucero tú dices que cinco dólares número uno están haciendo que las empresas de cruceros lo paguen de antemano porque es es súper súper chistoso porque los están claritos de que su institución no sirve entonces los tipos dicen que no es que es para cuando si quieren bajar después de las cuatro y media o cuando tú sabes que la burocracia literalmente están diciendo que no servimos como institución entonces vamos a cobrar de antemano número dos pensemos que un un barco de esos tiene 500 estamos hablando de que son cruceros que tienen miles y miles de personas vamos hablando de 25 mil dólares extra de pagar un crucero esto pensando que se tiene que cuántas veces se baja cada persona se puede bajar dos o tres veces una persona estamos hablando de que por cada crucero es un gasto extra de alrededor de 20 mil dólares más o menos es como si estuviese enfocados en que los cruceros se vayan ahí teníamos se cayó una escalera con los otros el puerto el puerto todavía no está listo ahora estamos cobrando más plata lo estamos obligando a crucer en las empresas de los amigos del director de la AMP entonces es que man estamos haciendo todo el esfuerzo para que nos saquen de sus rutas de crucero estamos haciendo todo el esfuerzo para que una industria que es la que representa pero unas descargas absurdas de dinero en la economía panameña se vayan la directora del servicio nacional de inmigración Samira Goseine le dio la maravillosa idea de imponerle esta tarifa a los tripulantes una tarifa que en ninguna otra parte del mundo se cobra una tarifa que en Panamá nunca se había cobrado pero ahora bueno ahora que vienen más cruceros en temporada vamos a cobrarle más plata como que en su cabeza es como al agartarse como que ya todas esas personas no van a dejar hay un promedio de 700 dólares por personas que dejan en el país y aún así están tratando como de sacar dinero que no se dice a dónde va a dar en manos de quién termina en qué cuenta en Segumar nadie sabe dónde termina esa plata así que bueno muy preocupante esta última y la Cámara Marítima de Panamá incluso expresó su preocupación así como a asociaciones de cruceros de Estados Unidos y otras partes del mundo después cuando se vayan las líneas de crucero de Panamá después vamos a estar llorando cuando nos saquen de su ruta de crucero vamos a estar llorando y vamos a saber por qué porque justamente juega vivo en todas las instituciones que se trata de aprovechar hasta lo más mínimo de las empresas que vienen a hacer su trabajo aquí su trabajo turístico la gente a veces no dimensiona la cantidad de plata que deja un crucero que ancle un par de días en Panamá pero bueno son las seis y treinta y tres vámonos a un cambio y de vuelta vamos a estar conversando con Josabel Almengor ex fiscal de drogas para que nos comente un poco por qué Panamá se parece a Sinaloa recientemente así que bueno vamos a un cambio y regresamos y bueno estamos de vuelta en Sal y Pimiento un programa para la gente enfocada yo soy Moriso Valenzuela hoy voy a estar yo solo Daniel no nos puede acompañar lamentablemente pero mañana va a estar de vuelta repleto de energía hoy como anuncié anteriormente hoy tenemos un invitado de lujo estoy hablando de José Abel Almengor ex fiscal de drogas y quieren entender cómo funciona todo el tema del narcotráfico el crimen es una de las personas que te puede dar una de las radiografías más claras del tema y por eso lo tenemos aquí bienvenido Josabel cómo estás muy buenas noches Mauricio un gusto saludarte a ti a tu fina audiencia en este inicio de semana ya con aires navideños incluso si anda ya hasta siento como la brisita esa lo único que me vacila es que en la lluvia como que la nata ya está ahí como que no se quiere terminar ahí la lluvia pero ya se siente navidad hace bueno hace un rato estaba arreglando los foquitos del techo que había un par quemado y nos cayó la lluvia y eso es una cosa horrible no para no para no para pero bueno ok José Abel la razón por la que que te invité es porque estoy seguro que al igual que muchos panameños la semana pasada de granada sentí que estaba casi que en Sinaloa ¿me entiendes? los titulares y hasta ver el fit de foco es un es un es una es un termómetro bastante preocupante ¿no? lo tenemos en una sola semana en un par de días tenemos titulares como hayan cuerpo desmembrado en Betania encuentran cabeza en Cerro Ancón operación tormenta detienen homicida tanto aprenden al trajero con droga mil y pico de kilos en contenedores parece que esta semana Panamá y tal vez ni siquiera esta semana es algo que ha venido en escalada ni hablar del tema del narcotraficante que detuvieron en Dubái con conexiones bastante fuertes y preocupantes tanto a puertos como a la zona libre de Colón ¿qué está pasando en Panamá José Abel? ¿estamos mal enrumbados? ¿es buena señal? yo no entiendo qué está pasando y me preocupa realmente ¿cómo ves todo el panorama? mira normalmente vas a escuchar a las autoridades decirte que producto de los decomisos de sustancias ilícitas posteriormente se generan toda esta serie de eventos y con una lógica que de alguna manera ha sido lo que se ha señalado en los últimos años que las organizaciones criminales no tienen mecanismos jurídicos para cobrar sus deudas es decir ellos no pueden ir a los tribunales de justicia no pueden ir a la fiscalía a presentar deudas por deudas que tienen que ver eminentemente con casos de narcotráfico pero aquí hay algo importante que la comunidad sepa cómo funciona esto esto por lo general siempre existe de parte de estas organizaciones criminales la posibilidad de transportar sustancias ilícitas y ellos quedan de alguna manera en deuda con los abastecedores del material es decir tienen de alguna manera dinero que le adeudan a estas organizaciones criminales si la droga es decomisada esto no es algo que es de alguna manera atribuible a la persona que es la propietaria de esa sustancia ilícita los riesgos que implica el movimiento del estupefaciente no lo va a cubrir bajo ninguna circunstancia el dueño del material ilícito es lo van a tener una empresa aseguradora porque ya como la vaina se exacto ese riego lo maneja popular casi que tienen que asegurar los cargamentos claro el transportista es el que de alguna manera cubre ese riego y nosotros debemos saber que existen carteles que se dedican a la producción de droga y otras al transporte de droga regularmente los carteles colombianos son carteles que se dedican a la producción de estupefacientes y los carteles mexicanos son los carteles transportistas por excelencia ¿Dónde queda Panamá en esa ecuación? Panamá queda en esa ecuación que anteriormente habían gran cantidad de detenidos mexicanos en la ciudad de Panamá que venían directamente a realizar las actividades dirigidas a la coordinación de los envíos de sustancias a Estados Unidos y Europa hoy en día se ha demostrado en las últimas operaciones que las pandillas panameñas han de alguna manera cubierto ese rol específicamente en el territorio de Panamá y en las provincias de servir de sujetos que movilizan el estupefaciente a través de nuestro país es decir la pandilla que es una una forma de la delincuencia organizada transnacional que se que se copia en nuestros barrios y que tienen los mismos elementos o componentes que son que controlan territorio que controlan armamento y que controlan específicamente además de armamento y territorio grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas estas pandillas que conocen nuestro país nuestra idiosincrasia específicamente son los que se han dedicado a colaborar como en un joint venture con las organizaciones criminales transnacionales para efectos de mover la droga dentro de la república de panamá en estos movimientos de carga dentro de la república de panamá existen otras pandillas que tratan de apropiarse del estupefaciente el llamado tumbe de droga ilícita que genera todos los actos que ustedes están viendo en las calles en los últimos días movimientos de sustancias ilícitas decomisadas incumplimiento de pagos a organizaciones criminales extranjeras grupos de pandillas que se apoderan de sustancias ilícitas de otros grupos y que están manejando y moviendo principalmente vía terrestre no obstante en los últimos años esto se ha fortalecido en los puertos como tú has mencionado y ahorita quiero 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 ahorita quiero que vayamos a hablar del tema de los puertos pero antes de eso ok es que siempre siempre escuchamos y como tú mencionaste al iniciar tu intervención que que las autoridades se van a la clásica de que ah no eso es eso es pase de cuentas entre 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 los mismos miembros de carteles entre narcos casi que casi que quitándole importancia a la noticia y obviamente yo como periodista te puedo decir que tengo más de 12 años cubriendo temas de narcotráfico obviamente siempre que hay nosotros teníamos la clásica cuando hay un decomiso grande que vas a ver que aparece el muerto vas a ver que aparecen dos y efectivamente aparece el muerto aparece el muerto este descuartizado se da después de unos decomisos de más de varias toneladas que se dieron en puertos de Colón incluso después de la detención de este narco relacionado a andar preñando contenedores en los puertos y digo yo me atrevo a decir que me atrevo a adivinar que tiene algún tipo de vínculo con estas detenciones e incautaciones pero que el nivel y seguramente ustedes lo estudian la crueldad o lo sádico del delito que no es simplemente un muerto estamos hablando de un desmembrado y quemado que la cabeza parece un vertedero ¿cómo se traduce esta crueldad en el delito en comparación a los delitos convencionales de los que lamentablemente estamos acostumbrados en Panamá? Voy a tocar primero ese tema y después analizaré un poco lo que tiene que ver específicamente con el conocimiento que tienen las autoridades de estos grupos criminales de muchísimo tiempo atrás como tú mencionas mira las organizaciones criminales siempre han dejado mensajes específicamente en países como Colombia y México y los mensajes que se veían desde hace 25 años era la llamada corbata es decir personas que le sacaban la lengua por la tráquea porque estos individuos eran asociados con personas que de alguna manera habían delatado actividades criminales desde la pandemia para acá y específicamente yo soy de de hacer una cita puntual de un evento que se dio en la barriera Rainforest Villa en donde miembros de una organización criminal cruzaron dos controles específicos que sí en esa barriera esa barriera tiene no solo un control tiene dos controles o dos garitas cruzaron dos garitas ingresaron a la barriera se apostaron cerca de la casa del objetivo y aniquilaron al objetivo en plena pandemia en presencia de sus familiares en presencia de los vecinos en presencia de niños y de personas de edad cada día los mensajes de estas organizaciones criminales son más fuertes y más contundentes posteriormente se dieron unos ajusticiamientos muy interesantes en el área de Costa del Este y específicamente en un centro comercial un individuo que le apoyaba el Tulip este este ajusticiamiento del Tulip se dio en un fin de semana en un centro comercial a plena luz del día en el parking en presencia de gran cantidad de personas esto que nos indica que estas organizaciones correcto Mauricio que estas organizaciones ya no le interesa cometer estos actos a plena luz del día en presencia de los hijos de los familiares esto antes era respetado por los grupos criminales no obstante el nivel de violencia como tú has mencionado ha aumentado específicamente porque los mensajes también son para los mismos miembros o componentes de la célula quiero decirlo de la célula criminal porque dentro de estas células criminales también hay individuos que de alguna manera pueden tener la tentación de brindar información del manejo del grupo a terceros entre estos terceros miembros de otros grupos o autoridades competentes y por qué porque en todos estos grupos competentes estos grupos criminales siempre hay personas que sienten que no fueron pagados de la mejor manera que están siendo utilizados que hay personas que realizaron menor trabajo y obtuvieron mayores réditos o beneficios entonces tienen de alguna manera la iniciativa vamos a decirlo ha sido la proclividad a brindar esa información y ese mensaje también es para esa persona o sea ese mensaje no es para poner orden en la organización entonces ese mensaje no es para las pandillas rivales únicamente sino para los miembros de ese mismo grupo y yo quisiera aquí tocar un tema que al inicio conversaste mira aquí se oye regularmente que estos son pases de cuenta producto de grandes decomisos aquí en Panamá no existen dos personas que sepan más de narcotráfico que Javier Caraballo y John Dorhan John Dorhan es un funcionario de la Policía Nacional vinculado específicamente a investigaciones de narcotráfico desde mucho antes de 1997 en 1997 hace 25 años ya John Dorhan estaba involucrado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y Javier Caraballo también desde 1998 1999 aquí lo importante es y esto y todas estas autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público tienen un esquema de cuáles son los componentes de todos estos grupos criminales porque para eso es la inteligencia policial para eso es el Consejo de Seguridad y por eso yo lo repito de manera constante el Consejo de Seguridad no es para espiar a Mauricio Valenzuela el Consejo de Seguridad no es para espiar a Josabel Almingor el Consejo de Seguridad es para verificar informaciones que tengan trascendencia y que sean informaciones de inteligencia que permitan específicamente poder conocer y saber tener una radiografía de los grupos criminales conocerlo desde adentro porque nosotros que estamos afuera nosotros no formamos parte de esa subcultura eso es una subcultura cualquier elemento extraño que intente entrar en esa subcultura va a ser rechazado porque va a ser visto como una persona sospechosa usted Mauricio Valenzuela si usted no es consumidor de heroína a usted no lo va a dejar que usted presencie a personas que son adictos a la heroína inyectándose heroína porque usted va a conocer información que usted no tiene necesidad de conocer ni tiene por qué conocerla ni para qué conocerla exactamente y exactamente y mira tenemos que irnos a un cambio y de vuelta quiero que profundicemos un poco sobre cómo justamente me gusta que mencionaste al procurador y al director de la policía cómo ha influido justamente su presencia en en el gobierno en en este está sacudida porque si se ha sentido hay que ser realista desde que entró Caraballo al ministerio público se ha dado una sacudida con el tema del narcotráfico fuerte y yo creo que eso es parte de lo que tiene esto un poco alborotado así que vámonos un cambio unos minutitos volvemos con José en breve regresamos con sal y pimienta un programa para la gente enfocada sabemos que la universidad es una nueva experiencia de vida para ti en la USMA contamos con profesores que te guiarán y formarán integralmente para impulsar tu mundo vive una vida universitaria en la USMA con un campus en Panamá y sede en Colón David, Chitré y Santiago donde podrás desarrollar tu creatividad en amplios espacios y laboratorios especializados una vida universitaria que transforma es posible Universidad Santa María la Antigua formación integral humanista ¿sabes que eliges cuando vas a un taller autorizado STIL en Panamá? eliges repuestos genuinos atención personalizada y nuestros servicios de mantenimiento y reparación con altos estándares de seguridad y desempeño eliges un aliado de confianza que se asegura de darle el mejor servicio a tu herramienta STIL STIL contigo en todo momento 42 años comprometidos con Panamá para que día tras día nos sigas eligiendo síguenos en nuestras redes arroba STIL Panamá eso que buscas encuéntralo en Arrocha aprovecha las mejores ofertas del mes que tienen para ti en el departamento de hogar electrodomésticos departamento de electrónica cuidado personal y mucho más busca tu catálogo de ofertas en nuestras sucursales o descárgalo digital en Arrocha.com Arrocha algo nuevo para ti siempre 100 mil latidos conectan tu cuerpo con tu corazón todos los días y en la caja de seguro social construimos la ciudad de la salud para cuidarlo con tecnología inteligente la más avanzada de toda la región con un equipo de cirujanos para niños y adultos que no se rinde ciudad de la salud el futuro es hoy vive una mágica experiencia por primera vez creada para Panamá Santa's Town by Malemangravita ven con toda tu familia y viaja en el Expreso Polar rumbo al Polo Norte para conocer a Santa a sus duendes y toda la maquia a tamaño real que su villa navideña tiene preparada especialmente para ti del 9 al 23 de diciembre en Town Center Costa del Este boletos de venta en Fana Tickets a beneficio de Fundación Fanlic presentado por Super 99 Banismo Más Móvil patrocinan Hospital Pacífica Salud La Doña Starbucks Dolce Gusto Chocolates Kit Kat Radio Panamá 94.5 FM Sal y pimienta un programa para la gente enfocada y bueno estamos de vuelta con Sal y pimienta un programa para la gente enfocada que quiero aprovechar todo el tiempo que tenemos estamos con Josabel Amengor exfiscal de drogas conversando un poco sobre este cambio tan feo que hemos sentido en Panamá en cuanto a la delincuencia organizada del narcotráfico Josabel ¿Cómo ha influido tener un procurador como Javier Caraballo o un director de policía como John Dorgen al frente de estas instituciones en la lucha contra el narcotráfico? Sí, claro Mauricio esto es parte de un trabajo que guarda relación con una secuencia que se viene dando en Panamá desde muchísimos años lo que sucede es que en materia específicamente de narcotráfico ha habido un trabajo que viene desde más atrás de 1995 en donde esa fiscalía de droga ha sido de alguna manera equipada y el personal ha sido específicamente objeto de las mejores capacitaciones que existen a niveles de Estados Unidos y Europa en manejo de crimen organizado y en manejo de lo que es el tema electrónico y cibernético las organizaciones criminales siempre se van a comunicar y esto no es nuevo Mauricio en la década de los 60 cuando Robert Kennedy era procurador en los Estados Unidos el war tapping con fines específicamente de investigación era una de las herramientas más importantes que existían para la persecución del crimen organizado específicamente la persecución de organizaciones como la de Sam Yancana que existen demasiada evidencia de que fueron probablemente la causa del asesinato del propio presidente Kennedy la investigación del crimen organizado a través de la utilización específicamente de técnicas de investigación eso se ha potencializado en la administración del procurador Caravaggio la utilización de técnicas de investigación como las intervenciones telefónicas con fines judiciales para conocer una radiografía total y completa del grupo criminal sin dejar ningún tipo de arista a lo que podría ser la especulación las organizaciones criminales entonces estos decomisos cada vez mayores y las constantes operaciones son un resultado justamente de un mejor trabajo por parte de un trabajo de un trabajo que viene de la mano de técnicas de investigación como la tenencia de información de inteligencia las vigilancias los seguimientos y las técnicas de investigación electrónica cibernética hoy en día la forma de comunicación ya no es el teléfono convencional sino las los celulares y la mayor información que se pueda obtener de estos equipos es importante no sólo para la para contrarrestar el crimen sino para prevenir el crimen si en una organización criminal que usted le va a decomisar esa cantidad de sustancias ilícitas antes de hacer el decomiso yo estoy seguro que es así antes de hacer el decomiso el ministerio público conoce o tiene una radiografía completa de la organización el rompecabezas completo saber quiénes son los miembros cuál es la función de cada uno de esos miembros porque no lo podemos ver de una manera aislada cuando usted tiene una banda de música cada miembro de esa banda de música tiene un rol que cumplir usted tiene un bajista un guitarrista un baterista un cantante si todo no cumple con su rol la organización criminal no puede efectivamente llevar adelante el manejo el movimiento de esa sustancia ilícita panamá desde principios de la década de los 90 siempre ha sido el país de centroamérica que más droga ha incautado eso se ha potencializado eso no es algo nuevo eso es algo normal porque panamá es un país de tránsito que está al lado del mayor productor de cocaína de todo el mundo que es Colombia esas incautaciones de sustancias ilícitas siempre se van a dar y por cada momento que la droga vaya moviéndose hacia Estados Unidos cada vez va a ser más cara porque existe un riesgo de que la misma sea incautada es decir un kilo de droga no cuesta igual aquí que en Costa Rica ni que en Guatemala ni que en Estados Unidos siempre va a ser más cara y mucho menos en Europa y en Asia González en los últimos dos minutitos quisiera escuchar tal vez tu análisis que podemos esperar los panameños socialmente hablando y en cuanto a seguridad del rumbo que estamos llevando en Panamá obviamente dices que es normal los decomisos de droga y los grandes decomisos de droga pero si hemos vivido un recrudecimiento en cuanto a los delitos y da esta sensación de inseguridad real que tú crees que debemos esperar en estos últimos dos minutitos ya para cerrar las autoridades competentes tienen que enfocarse en la prevención utilizar esas mismas herramientas que utilizan para la incautación de droga para prevenir que personas que ellos saben que de alguna manera forman parte de esas organizaciones y no han sido capturadas se pueda evitar este perverso mensaje que es los ajusticiamientos porque se afectan a terceros que nada tiene que ver con esto hay que prevenir hay que tratar en este momento de prevenir los ajusticiamientos el tema de los puertos me preocupa enormemente hay que meterle la mano a los escáneres en tiempo real de los contenedores hay que evitar mandar ese mal mensaje que en Estados Unidos en Europa en los puertos como se mencionó recientemente en un puerto en Amsterdam el tema específico de este ciudadano que fue capturado en un lejano país que se pareciera que no se conociera que Panamá tuviera relaciones de tráfico de droga con ese país pero que la tiene y que Estados Unidos está pidiendo a estas personas que existe un sinnúmero de personas relacionadas con puertos que aquí en Panamá se están mencionando ese perverso mensaje de que carga que venga cortenerizada de Panamá caiga en puertos de Europa y Estados Unidos con droga hay que pararlo hay que meterle la mano a los escáneres en tiempo real el gobierno tiene que obligar a las navieras a que dentro de sus fletes coloquen lo que es el escaneo de contenedores no selectivo entendemos entendemos que esto puede de alguna manera ellos decir que afectan el tráfico marítimo pero es peor el mensaje que se manda si existe incautaciones de cocaína en otros países y si se dice o se menciona recurrentemente en todos los casos que existen organizaciones criminales que están dentro de los puertos rompiendo sellos e introduciendo cocaína en la pared de los contenedores eso ya no es nuevo exactamente eso es recurrente así es muchísimas gracias José Abel obviamente meterle más a la tecnología eso que eso que propones me parece bastante sensato un país que maneja es un hub logístico tiene que tiene que poder garantizar la seguridad de los envíos al final porque al final en Panamá tristemente se va a ganar una etiqueta que es el país que preña contenedores pues al final vamos a volvernos un paria de la logística y no debería ser así ya que dependemos económicamente eso le va a contar a la naviera centavos por envío eso eso no eso no va a afectar los fletes de la manera que lo están indicando así que ya saben tomemos nota y muchísimas gracias José Abel por acompañarnos el día de hoy recuerden que mañana de 6 a 7 pm estaremos de nuevo en sal y pimienta un programa para la gente enfocada cuídense y como dice japanís la calle no tapa un mano y noten dando papaya que la avena está peligrosa buenas noches dando papaya